que para el gobernador del estado y para mi esposa es de suma importancia compartirles este tema niñas, niños y adolescentes cuando somos responsables de funciones públicas nos entregamos con una gran pasión a hacer obra pública nos entregamos con una gran pasión a hacer giras nos entregamos con una gran pasión a hacer cosas que creemos que son las que nos van a hacer trascender no olvidemos esto niñas, niños y adolescentes yo quiero reconocer siempre el entusiasmo de mi esposa para hacer cosas que tienen que ver con la familia nosotros estamos decididos todos los que estamos en esta mesa que somos de diferentes partidos políticos o de orígenes a que Guerrero camine y camine mejor a que Guerrero tenga gobiernos más eficientes pero también gobiernos más humanos y para que tengamos gobiernos más humanos tenemos que hacer muchas cosas como esta por eso yo quiero convocarlos en esta ocasión a la reflexión para que no acordamos de vista cosas que pueden ser muy sencillas pero pueden ser de lo más importante muchísimas gracias